hola muy buenas hoy empezamos un nuevo juego tormented souls es un juego de terror que me recuerda mucho a los juegos originales a los resident evil originales porque el personaje se mueve en modo tanque cosa que no me gusta nada y las cámaras son fijas y van siguiendo al personaje el juego trata de caroline walkers es nuestra protagonista que va en búsqueda de unas mellizas dentro de la mansión winter league vamos a empezar el juego a letter for me i never receive letters de john doe wilberger hospital winter lake paracalorain worker rainstreet campbell river canada vamos a abrir la carta y hay la foto de dos niñas supongo que serán las mellizas a las que se refiere de verdad cree que simplemente puedes abandonarnos aquí mi cabeza que fue eso me habrá olvidado algo caroline porque le han dicho que que las había abandonado allí en el hospital no puedo salir de mi cabeza la imagen de esas pequeñas chicas no puedo dormir y cuando puedo dormir es solo para sueñar horribles no necesito saber lo que está pasando ¿qué es el significado de todo esto? voy a ir al hospital wildberger en esperanza de encontrar algunas respuestas sobre esta foto extraña no necesito saber lo que está pasando si me ha pasado no necesito ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, empezamos. Nada más entrar... ...nos dejan caos. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos una venda en un ojo. A saber lo que nos han hecho. ¿Ves? Modo tanque. No me gusta nada este sistema de juego. Pero bueno. Respiradores y osciloscopios. ¿Qué me han hecho? Eso me pregunto yo. Ahora se va a quedar en la venda. Me falta un ojo. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Tenemos la puerta. No dejes que las sombras te atrapen! ¿Qué se supone que significa? ¿Qué más tenemos por aquí? Y mira el teclado. Correr, el inventario se pone con el espacio, las teclas, modo tanque. Y yo creo que está todo. En esta habitación está todo. Falta el pongo de la puerta, no puedo abrirla. Para eso está la llave inglesa. Vale. Examinar y... Ah, sí. Corredor del ala este. Jota, ¿qué tal? Bueno, tampoco era tan complicado. No era tan complicado. A ver, el principio del juego es sencillo. Esto que... Uy, uy, cuidado. Recuerda lo que había antes. Decía cuidado con las sombras. Yo creo que si me meto ahí, malo. Si me meto en esa parte oscura, malo, malo. Te lo decía. Cuando recogí la llave inglesa... Ay, desapareció. Cuando recogí la llave inglesa te decía... Eh, se puede ajustar. Así que lo ponía. Lo ponía bien claro. Ya te digo, es el principio del juego y te lo dejan facilito. Un viejo mechero de gas. Ah, ahí está. ¿Ves? Ahora sí que puedo pasar por... Por la oscuridad. A ver. Recursos... Equipar. Ahora sí que puedo pasar por aquí. A ver, tenemos... Podemos ir por aquí. Bueno, esto está cerrado seguro. Ah, pues no. Sala de espera. Vale, perfecto. Gracias. Vale, estamos en la sala de espera. Bueno, recuerda que esto es un hospital. Las personas de la imagen llevan máscaras. Toda la imagen es inquietante. Bueno, todo... Todo el sitio este es... Tiene... ¡Hala! Ya empezamos con las cosas raras. Todo el sitio este es chungo. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? Clavos. Un set de clavos. Se puede utilizar con una clavadora. Vale, pues entonces nos falta clavadora. Supongo que será una pistola de clavos. ¿Esto qué es? Un informe sobre la tribu Dismuit. Según los últimos descubrimientos arqueológicos en la isla Winter Lake, la tribu Dismuit residió en la isla durante más de 500 años, antes de ser descubierta por los colonos europeos. Prueba de ello, es un antiguo cementerio subterráneo que se encuentra en el interior de una caverna en la costa de la isla que data del siglo X. Más de 286 esqueletos pertenecientes a niños de 10 años han sido desenterrados hasta ahora en el cementerio subterráneo. Todos los huesos fueron enterrados en pares. Y los expertos sonpechan que eran gemelos enterrados juntos. 286 esqueletos de gemelos. Fuera de servicio. Una máquina expendedora está fuera de servicio. Vale. Y aquí no poder entrar, seguro. Está bloqueada. Parece que podría abrirse electrónicamente. Bien. Necesitamos quizá una tarjeta electrónica o algo para abrir esta puerta. Por cierto, lo que no he visto hasta ahora, no, no se puede grabar cuando quiera. Aquí me vendría bien la llave inglesa, pero desapareció. No la tengo. A ver aquí. Ventana de servicio de una farmacia. No puedo ver nada al otro lado. Este maniquí me da escalofrío. Bueno, es que aquí todo da escalofrío. Cualquier cosa. Bueno, pues... Esta habitación está examinada. Excepto por las dos puertas que no he podido salir. Ah, no. Esta no. Esta es nueva. Morfina. Un frasco de morfina que se usa para tratar heridas leves. Bueno, ya sabemos... Cómo curarme. Por cierto, ¿dónde está aquí? Ah, aquí está. Caroline, bien. Es que se parece tanto al Resident Evil a los originales. Aquí está. Va a ser esto. Aquí es donde se graba el juego. A ver. Se necesita una cinta para guardar la partida. Genial. Tiene que haber una cinta por aquí. Por lo menos una. Archivos antiguos. Nada interesante. Venga, dame al menos... Aquí. Esto tiene que ser la cinta. Aquí está. Voy a... Voy a guardar la partida porque no... Si me matan ahora tengo que volver a empezar. Se necesita una cinta. Bien, bien, bien. 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 Pues sí, pues sí. Mi nombre es Caroline Walker. Yo llegué a Wild Berker Mansion buscando información sobre dos chicas en una fotografía que recibí en la mail hace un par de semanas. La última cosa que recuerdo antes de perder la consciencia fue llegar al hospital y entrar en la sala principal de la mansión. Recuerdo dolor y luego nada. Acabé un poco más tarde conectado con una máquina de ventilación. Bueno, ahora cada vez que cierro el ojo porque el otro no lo tiene. Partida guardada. Partida guardada. Bien. Y se gasta. Perfecto. Pues nada. Uf, espero que haya suficientes cintas en el juego. Un detallado maniquí del torso humano. Libros de medicina. Nada útil. El lado izquierdo de un corazón de plástico. Se lo podemos poner al... A ver. Sí, lo tengo aquí. Se lo podemos poner al madiquí que está aquí. No, no se puede. Quizá necesite el lado derecho del... Del corazón. Porque aquí... Bueno, está debajo de los pulmones. No se ve si tiene el corazón puesto o no. Necesitaría el otro trozo. Nada, yo creo que esta habitación ya está. Vale, por aquí es donde vine. Vale, por aquí es donde vine. Se puede abrir electrónicamente, ¿no? Está bloqueada. Parece que podría abrirse electrónicamente. Igual que la otra puerta. Ah, mira. Ahí pone generador por ahí. Pues ese es mi objetivo. Encender las luces. Aquí hay un mapa. Mapa de esta zona. Ah, no me lo puedo llevar. Ah, espera, espera. Aquí... Este sí me lo puedo llevar. Ya tengo un mapa. En archivos. Aquí estamos. Hemos entrado en la sala de espera. Aquí. Y en la sala principal también. Y aquí están las puertas que no hemos podido abrir. Y luego tenemos la farmacia que está cerrada. La sala de examinación también cerrada. Cuarto de baño. La clínica de tal. Todo eso está cerrado. 6 de junio de 1963. Estaba aterrorizada por lo que pudiera hacer William cuando finalmente viera mi piel desnuda. Pero mis temores eran infundados. Me aceptó incluso con las cicatrices en la espalda dejadas por el látigo de mi padre. Por supuesto, William me preguntó por qué me golpeaba. Le expliqué que el dolor era para redimir mis pecados. William nunca volverá a mirar a mi padre del mismo modo. No se puede pasar las páginas. Vale, espera. Antes voy a mirar esta parte. Por si hay algún objeto que me he dejado fuera. No, esto ya lo vi. Aquí falta un código. El tirador no se mueve. Hay símbolos sobre el ojo de la cerradura. Y faltará una llave, parece, ¿no? Pues nada, esto será para después. Lo dejaremos para más tarde. Judit decapitando a Holofernes. Pintado por Caravaggio en 1602. Representa a Judit decapitando al general Sirio Holofernes en su tienda después de encantarlo. La recreación de la obra de Caravaggio es sobresaliente. Casi parece el original. Pues ya verás que va a ser el original. Está cerrada desde el otro lado. Bien. Pues solo nos queda ir abajo, al sótano. Mira, por aquí. Por aquí está el generador. Y por ahí. Vale, pero antes voy a examinar toda esta zona. Más clavos. Uh, va a ser importante la pistola de clavos, ¿eh? Es más, tiene pinta de ser mi única arma en el juego. Una cabeza hexagonal. Falta un tirador. Esta. Un tirador. Doctor William Wilbergen. Dado que la salud del paciente es extremadamente delicada y el traslado podría empeorar su condición, desaconsejaría su traslado al nuevo hospital. El paciente tiene insuficiencia cardíaca y requiere un trasplante inmediato. El paciente falleció a las 11.34 de la tarde debido a un paro cardíaco. En el momento de su muerte se aferraba a un objeto metálico. Con la rápida aparición del record mortis no he podido quitárselo de las manos. Vamos a tener que quitarle de las manos al paciente esto. Vamos a encontrarnos un muerto por ahí con algo en las manos. Pues no me extrañaría. Vale, pues sigamos por aquí. ¿A dónde va? Lo pone ahí arriba. Es radiología. Vale, seguimos el camino de... ¡Oh! ¡Qué mal rollo! Ya empezamos con las cosas raras. A ver. Algo se ha ido por ahí, por la izquierda. Así que yo me voy a ir por la derecha. Si el bicho se ha ido por la izquierda, yo me voy. Ha sido mutilado. El bicho este le estaba haciendo algo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Pero no hay más. Solo es el bicho este. Pues nada, voy a tener que seguir por el mismo sitio donde fue el... Lo que quiera que ha cruzado. Sí, pero es este camino. Por ahí está el generador. No correr, dice. Y pues como no ves que el bicho, sí que voy a correr. A ver, por aquí... El generador está por el otro lado. Está cerrado desde el otro lado. Vale, pues nada. Solo tengo un camino. Solo puedo ir por aquí. Ya verá, el bicho. Va a aparecer. El bicho que se cruzó antes. Míralo. Míralo. Corre, corre. Ay, Dios, corre. No veo dónde voy. Ah, por aquí. Sala de rayos X. Vale, cerró la puerta. Bien, vale. Me he salvado por el momento. Y este... Es un cura. ¿Qué diablos está pasando aquí? Pone, hijo mía. Está mal, mal escrito. A persona en una rueda con las manos en sus manos estaba chasing me. Oh, es tú. ¿No te recuerdas de mí? Soy el príncipe de la ciudad. Nos encontramos aquí en la chapa. Solo un par de días hace. ¿Qué? Me lo siento. No te recuerdas de ti. No me lo recuerdas de venir aquí antes. Entendido. Quizás estoy equivocado. Estoy viejo y me confundí cada vez y de nuevo. ¿Qué está pasando aquí, padre? ¿Dónde está todo el mundo? Los pacientes y los personales de hospitales han sido transferidos para el nuevo hospital en la ciudad. Esta vieja casa ha sido dejada bastante abandona. ¿Por qué están las luces off? No me gusta esto. Me siento lo mismo. Hay algo malo que está sucediendo aquí. Hay algo malo que se esconde en las sombras. ¿Hay una manera de aportar las luces? El viejo generador ha estado jugando. Lo que pasa a veces. Ven a la parte de la sala y a través de la puerta que lleva a la sala de generación. Puedes restaurar el poder desde allí. Entendido. Lo haré. Espera. Puedes tomar esto con ti. No es mucho, pero podría ser útil. Es peligroso caminar por la mansión desarmada. Gracias, padre. Pero ¿qué vas a hacer sin una arma? Mi niño. Con una Biblia en mi mano, Dios me protege. Ahí está la pistola de clavo. Una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia. Pues ya tengo un arma. A ver. Pero... Aquí solo hay un objeto equipado. Eso significa que si me equipo con la pistola... Exacto. Si equipo con la pistola, me quedo sin luz. Vale. No está enchufado. Claro. Y aunque estuviera enchufado, no hay electricidad. Aquí te explica cómo usar la pistola de clavos, que es lo típico. Excepto... La última. Botón derecho, masif. Ahí no puedo entrar. Ah, ves, ves. En cuanto me acerco a algún lugar oscuro, pasa algo. Oye, esto... Una palanca. Bien. ¿Se puede usar también como arma? Sí. Vale. Vale, al menos... Al menos tengo algo por si se me gastan los clavos. No está enchufado. Yo vine aquí buscando información sobre las dos chicas en este fotógrafo. Entendido. ¿Qué quieres saber sobre ellas? Nada, realmente. Yo esperaba encontrar algunas leyes alrededor de aquí. No sé qué estás buscando, pero puedo decir que estas chicas no están más con nosotros. Hay un incidente hace unos décadas años, en el que desaparecieron. Nunca se encontró de nuevo. Eso suena terrorífico. De hecho, si quieres más detalles, podrías probar la biblioteca de la mansión. Estoy seguro de que vas a encontrar algo ahí. Gracias, padre. Vale, la biblioteca. Primero encender el generador y luego la biblioteca. Más clavo. Vale, ahora sí puedo entrar aquí. El diario de María Wilberg. 1 de enero de 1967. William me prometió que mudarnos a la mansión donde se encuentra el hospital de la ciudad sería lo mejor para nosotros. Que nos permitiría pasar más tiempo juntos. En estos días, sin embargo, lo encuentro pasando cada hora de vigilia en el trabajo. Me quedo dormida esperándolo por la noche. Su pasión por la medicina es lo que me enamoró de él en primer lugar. Estoy siendo egoísta. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. William entró corriendo a la habitación buscando algo. Sus ojos viajaron por la habitación prestándome solo unos segundos de atención. Pero luego me miró de nuevo con los ojos muy abiertos. William se me acercó y me puso una mano en la frente. ¿Hay más páginas? Sí. Ah, vale, ya entiendo. Se van guardando todas las páginas que encuentre. Del diario de María. Vale. Uh, qué mal rollito. Ya verá. Es que esos bichos van a salir de aquí. Y me van a perseguir, ya verá. Más morfina. Y esto será para la palanca, ¿no? Bueno, pero si alguien ha cerrado esto, será por algo. Ah, mira, la sala del generador. Bien. Más clavos. Hombre, me vendría bien otra cinta para grabar. Un libro de registro del equipo de mantenimiento. Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active. La presión correcta está escrita en el panel de control. Vale. Ahora, ¿dónde está el panel de control? Ah, vale. Ya estamos con los puzzles. Ya estamos con los puzzles. Hay que girar las manecillas hasta llegar a la presión correcta. Pero primero tengo que saber cuál es la presión correcta. Decía que estaba en el panel de control. La presión correcta está escrita en el panel de control. Otro mapa. El mapa del sótano. Y aquí lo tengo. 10 kilogramos por centímetro. ¿Es esto lo que hay que hacer? 10. Hay que llegar a 10. Y esta es la manecilla que me faltaba. Vale. Perfecto. Esta manecilla es la que va aquí. Y hay que llegar a 10. Uy. Si esta es la que faltaba. Esta va a ser una de las que haya que usar. Porque si no, no tiene sentido que... Que tenga que ir a buscarla para ponerla aquí. Así que esta tiene que usarse seguramente. Vale. Hay algunas que suman y otras que restan. Ya está. 10. A ver si enciendo el generador. Eh. ¿No? Cuando pulso, resta 1. A lo mejor hay que poner 11. Hay que poner 11, me da a mí. Para que cuando pulse, reste y se quede en 10. Era demasiado fácil. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. 11. Ahí estamos. Ahí estamos. He encendido el generador. Ahora ya no me hace falta usar el encendedor este. Y me puedo equipar. Por si acaso. No, esto no. Me puedo equipar. Esto. Con la pistola de clavos. Por si acaso aparece algo. No. 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 Seguramente ese también se le puede matar Vale, ahora aquí Exacto, aquí donde está el cadáver A ver cuál era la lámpara, ya no sé cuál es Esta, 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 la que estaba parpadeando Y aquí cojo la cinta, pero el problema está en la grabadora Parece que hay algún tipo de maniquí bajo la sábana Resulta bastante inquietante, esto no lo había visto antes No encaja Hay que usar algo aquí Podría encender esta vela A ver, a ver, eso no lo había dicho antes Uy, puede atravesarlo Atraviesa el espejo ¿Hacia dónde? No sé si... A ver Lo va a atravesar Me estoy metiendo donde no debía Creo que tendría que haber grabado antes Y por supuesto que hay otro bicho Que lo hemos visto antes Puedo salir cuando quiera Ya estamos, ya estamos, ya estamos Se va a levantar Vale Eso me viene bien Habrá otro más, seguro No encaja No encaja Hay un agujero en su cavidad a torax Pues... Se parece al cadáver que está arriba Instrumentos quirúrgicos No parecen estar en buenas condiciones Vale Vale, más clavo Mira Al menos no he malgastado clavo Vale Puede ser que sea en este muñeco En el que haya que ponerle El corazón de plástico Y lo que haga aquí Surte efecto en el otro lado Porque he atravesado Porque he atravesado el... Parece que es El mismo hospital Pero como si fuera En otro mundo O en otro... En otro tiempo Sí, es la misma sala Uy, ya empezamos Espera, no, no Sal de aquí Sal de aquí A ver No se puede abrir No se puede abrir Y aquí Necesito forzarla De alguna manera No sucede nada Pues... Está demasiado oxidada Como para moverla Pues aquí nada Voy a usar la pistola de clavos Por si acaso Me aparece algo El muñeco está en el mismo sitio Donde está el cadáver Y está igual Con el pecho abierto Yo creo que El corazón de plástico O las dos partes del corazón Hay que usarlas en el muñeco En el otro lado Y todo lo que haga en el otro lado Le afecta a este Pero ahora mismo Lo que más me interesa Es grabar Lo que más me interesa 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 Vale, el problema está Que la cinta No, la grabadora está aquí Y aquí están estos dos A ver si soy capaz de matarlos No, pero haz algo No, no te mueras, no te mueras A ver, maté a uno, creo Espero Peligro Precaución Bueno, voy a tener que usarlo todo Ahí está Es que no veo Las cámaras aquí Vale Dime que no hay más Y que puedo grabar Estaba aquí la grabadora Voy a grabar Pero me he quedado sin cinta ya Y me quedan 14 clavos Bueno, 14 más días que están Dentro de la pistola Vale Creo que lo que tiene el cadáver Va aquí Y creo Sí Que va con esto Lo que tiene el cadáver Va con esto Y esto va Y todo junto Va usado aquí Para abrir esta Esta verja No sé Hay un bicho Y como siempre Ahí está Como siempre La cámara no me deja ver Lo que estoy haciendo Otra vez No sé si estaré malgastando Los clavos Imágenes de rayos X Pone ayuda Se ha tragado Un montón de No, no puede ser Pone ayuda No sé cómo han Cómo han podido escribir eso Ha escrito ayuda Con instrumental quirúrgico Bien Bien Precaución Puedo usar uno Bueno El único que tengo Ah, espérate Aquí está el otro trozo del corazón ¿Dónde está? Aquí Sí Los medicamentos En este cabinete Están ordenados Vale Creo que ahora Bueno He dejado aparte Lo de ir a la biblioteca Pero bueno Mientras tenga cosas que hacer Instrumentos quirúrgicos No parecen estar en buenas condiciones Puedo usar Combinar Con esto Sí Tengo el corazón entero Y esto creo que va en el muñeco En el otro lado Detrás del espejo Así que voy a ir allí Y aquí Y aquí Y ahora Creo que era por aquí ¿No? Aquí Tom degre Tom Tom Ahora voy a utilizar el corazón A ver, ¿dónde lo encuentro? Aquí Esto me da a mí que va aquí Pareció estar vivo por un momento Y creo, a ver ¡Ay, Dios! Se está sonando la música Vale, vamos a ver si ahora el cadáver que está en el otro lado tiene corazón Sí, lo tiene... ya tiene el pecho tapado Ahora, si le doy una descarga, soltará lo que tiene en la mano Ahí estamos Y esto, mango de metal en forma de T Falta un enchufe Bueno, un enchufe no, lo que le falta es esto Que combinas con esto Y creo que esta herramienta es la que abre la verja que hemos visto antes Que está cerca de la grabadora, a ver dónde estaba ¡Ay, Dios! Y yo sin cinta para poder grabar Esto no me gusta de los juegos Te dan un número limitado de grabaciones Y tienes que volver a empezar Si te matan Ah, mira, esto creo que va aquí Aquí va esto Bien, ¿a dónde nos lleva esto? A ver La biblioteca me da a mí Por aquí podemos subir al nivel superior Y está la biblioteca aquí A ver, dime que por aquí hay una cinta Y que hay clavos Y que hay también Eh... Tengo... No No, no tengo Y tengo algo para curarme A ver, puedo ir por ahí Ah, clavos Clavos, clavos, clavos Teléfonos públicos viejos Están fuera de servicio Cerrados desde el otro lado No tengo Un mapa de aquí, ¿verdad? Esto es el ala este Esto es el sótano Y supongo que yo estaré en el ala oeste A lo mejor Un viejo piano Lamentablemente No sé tocar Sala de espera Ah, vale Por aquí he entrado Esta es la sala principal A ver si la sala principal está en el mapa Y seguimos en el ala este todavía Sí, estamos aquí Vale, hemos atravesado por aquí Y estamos aquí Seguimos en el ala este La capilla Ya empezamos Ya está otro Ya hay otro de estos Y tengo el mapa ahí Vale, por aquí está la capilla Vale, por aquí está la capilla Y aquí hay otro puzzle Que hará falta una llave rara Un diseño de una llave inusual Pues puedo ir abajo A ver a dónde me lleva esto Lo que no sé si me hará falta usar Por si acaso No sé si me hará falta usar luz Podría colocarse algo aquí Y esto es el otro lado Ah, está cerrado A ver, no me digas que no puedes quitar un par de cartelitos De suelo mojado Es que el suelo estará seco desde hace años ya Vale, aquí no hay nada Cerrado a cal y canto Y cerrado desde el otro lado Pues nada, aquí nada Solo puedo ir arriba O ir a la sala esta A la capilla Vamos a ir a ver Es que si me matan Ese es el problema ¿Tener que volverlo a hacerlo todo? Le he disparado tres veces Y no le he hecho nada Creo que hay otro Estoy escuchando Hay otro Por ahí Vale, aquí está la capilla Esto es el ala oeste La sala principal se divide en Divide en ala este y ala oeste El hospital A ver, ¿dónde está el otro? Que lo estoy escuchando Precaución, estoy No puedo No, no tengo No tengo para curarme Míralo Míralo Si quiero pasar Mira, está ahí dando vueltas Si quiero pasar por ahí No me queda más remedio que matarlo Vale Vale, me quedan pocos clavos Once clavos No tengo cambio No hay monedas Vale, pues a lo mejor Encontraremos por ahí Una moneda Vale No sé lo que significa esto Es el Tetris Tenemos el Tetris ahí Pero no sé si tendrá algo que ver con esto Con la combinación o algo Bueno, ya hemos encontrado dos puertas de ese estilo Pero parece que hace falta algún tipo de llave La cocina Hace mucho frío No sé si habrá que descongelar Bueno, no tienes Bueno O habrá que meter algo dentro No podrás abandonar este lugar Restos carbonizados Han metido Algo Han metido ahí Estos son huesos humanos No, no tiene pinta de huesos humanos ¿No? ¿Qué diablos está pasando aquí? Pues la cocina No me ha servido de mucho El almacén Venga, dime que hay algo interesante aquí Pero que no haya ningún bicho Claro que hay uno No va a haber un bicho Pero suena diferente Ah, ya sé lo que es Ay, casi me pilla Vale Si encuentro más clavos A lo mejor vuelvo Le voy a mirar el mapa En el almacén Está dibujado Un ordenador Y aquí hay un ropero A ver si podemos llegar hasta ahí Huele fatal Vale Vale Al salir de la cocina Hay que bajar unas escaleras O subir No, me da a mí que va a ser Por aquí Pero eso está cerrado Uh, oscuridad A ver Sí, oscuridad Hay que salir de aquí A ver Mira, ahí se puede grabar Anda Cartuchos de escopeta Ahora solo me hace falta Una escopeta Una imagen de rayos X Que muestra un corazón La figura me resulta familiar Si La hemos visto No deberías haber venido Cierto No debería haber venido Ah, mira Aquí hay una cinta Vale Ahora es Ahora hay que decidir Si la uso ahora O avance un poquito más Y vuelvo después Pero claro ¿Y si me matan? Por ejemplo Aquí Ya verás como aquí Me van a matar Me van a matar Míralo El de la silla de ruedas Está aquí Vale Esto de mí me falta Ir a la biblioteca Vale Solo lo puedo echar Adelante o atrás No puedo girarlo No No me permite girarlo El botón del asesor Está roto No podré llamarlo Desde este piso Vale Ah, el ascensor Lo que está diciendo El cartel ese Es que hay un ascensor ahí Me falta subir ¿Por dónde era? Vale Vale Lo voy a usar Ahí está La pistola Por si acaso Escultura Que retrata Ángeles gemelos Uno de ellos Consuela Su hermana afligida Está cerrada Desde el otro lado Vale Vale Esta está abierta Sala de reyes Mierdes Otra vez Está cerrada Desde el otro lado Esto necesitaría una cinta De... Ah, esto es un proyector Necesitaría una cinta de vídeo Pero no tengo Pasillo del segundo piso Pasillo del segundo piso Uy, mira Esto me va a caer en la cabeza Están temblando las armaduras Ah, otro mapa Uf, qué grande es este sitio Ostras Está ahí esperando Ah, bien Un frasco de morfina Pero Debería usarlo No puedo abrirla Bien Vale Un disco Me hace falta un disco Una ranura Para un disquet Que no sé Si pasar por aquí Me va a aplastar Me van a matar O no No Ahora es cuando el bicho Se pone a caminar Cuando doy la luz Mientras no haya luz Se queda quieto Míralo Ahí está Vale Otras puertas cerradas Desde el otro lado En una de estas Que pase Ya verás Como me va a caer Una de las espadas Uf, no me fío De pasar por delante A lo mejor no pasa nada Ey, es verdad ¿Por qué no abría la puerta? Menos mal que me dio tiempo Aquí hay algo Otro farco de morfina Eso estaba cerrado Por el otro lado Y por qué no puedo seguir Está roto Ah, está roto el suelo Uf, qué grande es el juego Tiene un montón de... De lugares Un montón de salas Un montón de salas Vale Vale Voy a volver A la sala del principio A algunas que me falten Vale Ahora mismo estoy Aquí en la sala de espera No, no, no Esto es la clínica dental Que no se A ver Este está muerto Fiebros de medicina Nada útil En el mapa Las habitaciones que aparecen en rojo Supongo que serán las que tengo que Todavía que hacer algo Me falta por hacer algo Así que aquí en la clínica dental Me falta algo Ah, clavo, mira ¡Suscríbete al canal! A ver el libro este Vale, esto no lo habíamos leído 17 de septiembre de 1941 Mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre El reloj dio a la una y media de la mañana Lo vi entrar al mausoleo Después de colocar tres elementos En una especie de tablero Pasó silenciosamente Pasó silenciosamente Lo seguí en la distancia Tratando de no hacer ruido Porque no quería que me atrapase En la tumba de mi madre Mi padre se arrodilló Y apoyó las manos En la fría figura de mármol Esculpida de su esposa Comenzó a rezar Me sentí culpable por haberlo seguido Ver de esta manera Al que tenía como un padre Hombre frío Y calculador Me conmovió Estaba a punto de irme Cuando mi padre se levantó Y se acercó a la estatua del ángel La tumba de mármol De la madre Se movió lentamente Hacia un lado Y dejó al descubierto Una estrecha escalera Que conducía Hacia la oscuridad Bajo las escaleras Dudé por un momento Mis piernas No querían dar un paso más Pero pude tomar el control Y seguirlo Una vez dentro Escuché sonidos metálicos Y el eco del agua fluyendo Unos momentos después Choqué con una escalera Bajé Y me encontré En un largo túnel De piedra Cubierto de tuberías Y aguas residuales Vi la silueta de mi padre Doblando una esquina Y lo seguía personalmente Ante mí apareció Una enorme puerta metálica Y un grupo de hombres Con trajes extraños Similares a los que usan Para protegerse De la radioactividad Cada uno portaba Un martillo gigante Mi padre Se unió al grupo Y lo recibieron Golpeando sus martillos juntos Una cama de hospital A cada lado del grupo Llevaba Lo que parecía ser Cuerpos cubiertos Con sábanas Mi padre Se puso En uno de los Perturbadores trajes En mi estupor Asustado Solté Un ladrillo De la pared Se estrelló Contra el suelo Con el sonido De miles de edificios Derrumbándose Podría sentir Sus ojos Volviéndose hacia mí Mientras huía Por donde había venido Sus voces culturales Gritaban Gritando Me perseguían Para atraparme Mientras golpeaban El suelo Con sus martillos Vale Aquí Lo que estaba La estatua Del ángel La tumba De mármol De la madre Se movió Elementamente Hacia un lado Vamos a A ver si Encontramos Esa estatua Un ladrillo 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 No sé si me falta algo. No hay agua. Vale, y ahora estoy... Aquí, las farmacias, o sea que es toda la farmacia. Vale, y esto me decía que está cerrada desde el otro lado. Vale, vamos a ver el mapa del sótano. Ah, viene por aquí. ¿Seguirá ahí? Sí. Bueno, lo maté al final. Precaución. Vale, puedo usar el que me queda. Es que no me queda más. Y cuando se me acabe se puede usar esto como arma. Sí, pero claro. No va a ser fácil. A ver, ¿dónde estoy ahora? Esta es la sala del generador. O sea, es la morgue donde está cerrado. Pero tiene dos entradas. No. 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 sala principal, sala principal, aquí está la sala principal, pero estaba cerrado, desde la sala sala principal, estaba todo cerrado. Vale, voy a entrar en el generador que tenía otra salida, y creo que había otro bicho de estos en silla de ruedas. Bien. Gracias. 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 Vale, aquí estará el otro bicho, ¿no? No estaba aquí. O es el mismo que he matado antes? Que es el que está en el sótano siempre. Es el mismo. Mejor. Míralo, ahí está. Pues creo que en toda esta zona ya está todo. No. No que eso. No. No. No, no. 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 Vale, intentemos ir al segundo piso del ala este. Vale, hemos subido por esta escalera. Estamos por aquí. Aquí estaría la sala de reuniones. Ahí está. Por aquí no podemos pasar, así que no podemos llegar al pasillo del comedor. No sé si se puede rodear esto y llegar hasta el pasillo. Vamos a ver. Por aquí no se puede ir. Esto estaba cerrado, ¿no? Y este otro también estaba cerrado. Claro, no se puede ir. Se podría ir a través de la sala de reuniones, salir por este pasillo y aquí estaría la biblioteca, pero seguro que también está cerrado. Estas dispensas. No se puede. No sólo hay laلاquilidad. Noожde. Woooo algunas, me falta hermano. Vale, estamos en el pasillo Ah, vale Ya sé por qué no he visto esta parte Vale, hemos salido por aquí Debe ir a la derecha Y luego otra vez a la derecha Es que es aquí, hay que pasar esto No sé si arriesgarme el bicho este me va a dar un... Exacto, me va a dar un... Y tendré que... podré matarlo O podré darle un... Se va a levantar otra vez No sé si va a levantar otra vez Pero esta debería ser la biblioteca en teoría Y hace falta... El picaporte no está El picaporte no está Vale, aquí están las armaduras Y aquí está otra vez este tío ¿Te puedo hacer lo mismo? Mira, más clavos Bien Taller de costura Por si acaso Aquí puedo grabar Este tóscopio Y aquí parece que hay más clavos, ¿no? Vale, habrá una cinta aquí para poder grabar Diario, otra página del diario de María 25 de abril de 1967 William regresa hoy de su viaje de una semana Puedo ver su coche desde mi ventana acercándose lentamente No pude ir con él porque no me sentía bien ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Probablemente nada Una simple medida la bastará No será necesario que diga nada Ocultar mis rostros para permanecer en silencio Solo pospondrá lo inevitable Antes de que tenga la oportunidad de endulzar mis palabras Estas lo apuñalarán con la fea verdad Él me mirará y lo sabrá Perdiste al bebé, ¿no es así, María? Ah, una cinta Pues ahora puedo grabar Porque tengo dos Siempre debería dejar una Lo que pasa es que... Vale, vale No voy a grabar todavía Nunca entendí el atractivo del arte abstracto Vale, estamos... El taller de costura Vale, este todavía está ahí... Hecho polvo No voy a grabar todavía Esta armadura parece que fuese a cobrar vida Pues... No te extrañe Vale, esto sería la oficina, ¿no? Que está cerrada La oficina está cerrada La sala de reuniones está abierta Y esta habitación Ah, es esta Porque falta el disquete Y ahí está la biblioteca Que falta el pomo El pomo de la puerta Mira, don Quijote y Sancho No me había dado cuenta Vale, yo creo que aquí nada más Por ahora Por ahora A no ser que consiga el pomo Ay, otra vez lo mismo Aquí necesito una cinta Que no tengo Vale, sala principal Esta es la estatua que vimos antes Que decía que tenía un corazón ¿Podemos usar esto con el corazón? Sí Vale, será algún tipo de código Pero no he visto ningún sitio Donde haya que poner números Es uno Tres Uno Y uno Ninfa Desatando su sandalia Esculpida por John Gibson ¿Y esto? Ah, más clavos Vale, la capilla La cocina El almacén Hay un ordenador Podría estar el disquet Que me hace falta Para abrir la puerta De ¿De dónde era? No, de la biblioteca No, de la habitación O de la oficina Uno de los dos por aquí Hace falta un disquet Claro, pero en el almacén A ver, ¿cómo estoy de vida? Bien Y tengo clavos Pero en el almacén Hay un bicho de estos A ver si me lo puedo cargar Ah, mira Morfina Esta estatua de Jesús Destrozada Parece que se cayó De la cruz Y nada más Vale, a ver dónde era Voy a entrar en la cocina Atravesar toda la cocina Vale, el problema aquí Para ver dónde Vale, el problema aquí Vale, el problema aquí Vale. Este sitio es nuevo, a ver. Ácido nítrico. Una botella de ácido nítrico que puede corroer el metal con el tiempo. Vale, si de aquí no hay ningún bicho, puedo equipar esto. El ordenador. Bien. Dime que aquí hay un disque. Inserte disco para escribir una nueva clave. Sí, aquí, pero claro, no está el disco aquí. Creía que el disco iba a estar aquí. Vale, al menos sé dónde traer el disque cuando lo encuentre. No, no, no hay nada. Por aquí no hay nada. Esta es una de las puertas que se abrían por el otro lado, a lo mejor. A ver, bicho. No, no puede. Un pomo. Este es el pomo. El de la biblioteca. Un pomo. ¿Qué pasa? Vale, ¿qué tenemos aquí entonces? Otra puerta, el ropero. Una batería podría encajar aquí. Vale. Hasta ahora lo único que encuentro son sitios donde poner cosas, pero no encuentro esas cosas que poner. Vale, tengo que poner una batería. Esto es un cargador de baterías. Tengo que poner una batería para cargarla. Está en el ropero. Más clavos. Solo me queda una... De estos me quedan poco. Mira que tengo tres cintas para grabar. Pero morfina no me queda. Bien. ¿El ascensor? No. ¿Esto qué era? Vale, es la cocina. He dado toda la vuelta. Vale, ahora que tengo el pomo, creo que puedo ir directamente a la biblioteca. Que estaba... A ver si me acuerdo. Era por aquí. Vale, ¿qué tal? Vale, ahora... Vale, y ahora... Al pasillo, sí. Y aquí está la biblioteca. Y espero que sea el pomo. Sí. Ay, ¿qué pone aquí? Solo aquellos que conocen el corazón palpilante de la creación de John Gibson pueden entrar. Vale, este es el código que escuchamos antes. Era 1311, me parece que era. Pero que hay que empezar a ver, era... Eso era. Puerta abierta. Ah, mira, otra cinta. Y aquí hay un bicho. ¿Dónde estás? Horribles máquinas de tortura. Parece que no se han utilizado en mucho tiempo. Estas chicas son las mismas chicas como las que en la foto. Vale, la gemela. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir examinando la biblioteca. Yo quería matar el picho que sea... Antes de examinarlo todo. Pero parece que no. Vamos a ir. Artículo de periódico fechado el 12 de noviembre de 1980. Ayer por la tarde ocurrió un evento terrible dentro de la mansión Wilberg. Más comúnmente conocida como Hospital Wilberger. El personal informó la desaparición de las hijas del doctor William Wilberger, Ana y Emma Wilberger. La policía intentó interrogar a María Morissette, la madre de los niños, que fue encontrada en un coma inducido médicamente. Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida que padecía la mujer provocó el coma. El doctor Wilberger se encuentra actualmente de viaje. Mientras se escribe este informe, los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión. Nuestras fuentes nos han informado que los hombres rana están en camino para ayudar en la búsqueda en la playa y áreas rocosas. Vale, ya hemos visto. Parece que si no... La plana dice... La plana dice... La plana dice... La plana dice... Un ascensor. Ah, y es donde va la batería. Tengo que coger la batería, cargarla, ponerla aquí para poder subir y llegar al piso superior. Vale, pero primero necesito encontrar una batería. Descargada, claro. Va a estar descargada cuando la encuentre. Vale, estamos en la biblioteca. ¿Y esto va a salir a dónde? ¿Al pasillo? Pasillo del comedor. Vale, por lo menos estoy abriendo puertas que solo se abren por el otro lado. Y haciendo los caminos. Vale, aquí, entonces, mientras no encuentre la batería, aquí no hay nada que hacer. Y yo creo... Creo que debería... Ya que tengo... ¿Cuántos tengo de grabación? Tengo cuatro. No sé si hacer una grabación ya o esperar un poquito más. Otra vez. Siempre me pasa lo mismo. Vale, puedo salir ahora. Espera. No me había dado cuenta que quizás, yendo por el pasillo, puede ir a una zona que no podía ir hasta ahora. Vale, el pasillo del comedor. Si llego hasta el final del pasillo. ¡Ey! Ya sabía yo que en una de estas iba a pasar. Vale, no me da que el otro también. El otro también se ha soltado. Había dos. Aquí. Aquí no podía acceder antes. Exacto, porque esto está roto. Ah, mira, mira. Más clavos. Nada, esta estatua no es nada. Y aquí... Vale, esta... Creo que no... Antes... No podía entrar aquí. Exacto, aquí no he entrado todavía. ¿Y puedo abrir la puerta a la verja que está aquí? ¿Desde este lado? Voy a hacerlo antes de nada. Ahí está. Con lo fácil que era meter la mano por las rejas y abrir la puerta. Pues no, tenía que ir por el otro lado. No, 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 no. ¿Qué es esto? No sé lo que he hecho Ah, falta un fusible No se puede abrir Porque falta un fusible Uf, me faltan un montón de cosas Una batería, un fusible Al menos ya no tengo que buscar el pomo Nada, aquí nada Es esta entrada ¿Aquí es donde acabo de entrar? ¿Y esto va a dar a dónde? Falta un mapa aquí La segunda planta del ala oeste me falta Que ya podría estar por aquí Pero no Ah, aquí hay algo El fusible del segundo piso del ala oeste Se ha fundido de nuevo Y me he quedado sin repuestos Estas cosas me están dando dolor de cabeza Todo lo que necesito hacer Es que fluya la electricidad Estoy seguro de que Mientras tanto podría encontrar algo Propicio para hacer el trabajo O sea que no necesito encontrar Un fusible Necesito encontrar un sustituto del fusible Quizás Un fusible Un fusible Vale, ya puedo salir por aquí ¿Qué me quedaría por mirar? Esta habitación estaba cerrada En la oficina sí que he estado El taller de costura sí he estado En la sala de reuniones también En la biblioteca ya estuve El almacén y la cocina y el ropero también Me falta toda esta zona ¡Suscríbete al canal! Vale, no sé si el área de servicio se puede llegar. Cerrada desde el otro lado. Vale. Espérate, ¿no necesitaba una moneda o algo así? No habrá monedas aquí. Pues estaría bien que hubiera una moneda ahí. No. Solo puedo entrar por aquí. A la capilla. Luego está el ascensor. Para llegar a esta zona, la única manera de llegar es a través del estudio. No. 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 Es aquí, pero estará cerrada. Ah, pues no. Yo he estado aquí antes. Oscuridad. Sí, yo aquí he estado, sí. Vale, y ahora estaría... ...en este pasillo. Ah, hay un bicho. Pero no le puedo disparar. 15 de septiembre de 1971. Estaba sentada en una colina debajo de un gran árbol frondoso. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Podría oler la hierba y escuchar el sonido de las hojas bailando en el viento sobre mi cabeza. Figuras pequeñas y sin forma se movían de lado a lado sobre mi vestido blanco. Podía escuchar una voz débil viajando con el viento. No entendí lo que decía. No le presté mucha atención. Una serpiente se acercó a mí, escondida entre la hierba. No me dio tiempo para levantarme. Comenzó a envolver mis pies y a trepar por mi pierna. Traté de gritar, pero la serpiente ya había hundido sus colmillos en mi carne. Sentí que el veneno se habría paso a través de mí. Hice una mueca de dolor y dejé que la serpiente se cañera, perdida en la hierba. El dolor se hizo cada vez más fuerte y las voces que eran solo susurros en el viento se volvieron más claras. Sus sonidos se convirtieron en sílabas, las sílabas en palabras. El dolor empeoró y el sol, que antes era brillante y cálido, se enfrió rodeado por un halo de metal oxidado. Oh, inoxidable. Las palabras se convirtieron en personas que me rodeaban. Una de ellas estaba sosteniendo mi mano. Resiste, María, resiste. Ah, mira, tengo dos. Hay dos bajadas. Puedo hacer que el bicho venga por una. Sí, si voy lo suficientemente rápido puedo hacerlo. A ver. El cuarto de baño es lo que entraría, ¿no? Es que no sé dónde está el bicho este. Clavos. Cuarto de baño público, vale. Espero que al salir... No esté ahí en la puerta. Ah, hay uno aquí. Creo que aquí hay que dar la luz. Hay que dar la luz de alguna manera. Un conducto con un tirador adjunto. Huele a azufre. Ah, ¿puedo abrirlo? ¿Esta es una de las puertas que se abren por el otro lado? Sí. Vale. Ya tengo una manera de... ...de entrar aquí. A ver qué puerta he abierto. La que está al lado de los teléfonos, vale. Ya sé cuál es. Vale, yo creo que ahora sí que puedo usar... ...equipar esto. No, pero no viene. Ahí sí que viene. Ahí sí que viene. Ahí me ha visto. Ahí sí que viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Precaución, y no tengo... No, no puedo curarme. No, 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 no. A ver... Una cuerda tensada está sujetando el pestillo, no puedo desatarla. No sé, con esto. No, necesito algo que corte. Bueno, pues como este está muerto, puedo examinar toda esta habitación por si hay algo interesante aquí. ¡Anda! Eso hubiera sido más fácil. Y no hay velas por aquí, por esta zona. Ah, sí, aquí. Está bien. Ay, no me fío de estos tíos. A ver, ¿dónde estoy? No sé si estoy... A ver, por aquí... Estas son las duchas, quizás. Está cerrada desde el otro lado. Ah, otra vez. Pero no puedo soltar el... El encendedor. Y tampoco puedo encender esto. Ah, le faltan velas. Solo está el candelabro, pero sin velas. Pues no puedo hacer nada. Hoy, por aquí, en Venezuela. No puedo hacer nada. Vale, voy a... A ver, voy a grabar, ahora sí voy a grabar. En el estudio. Vale, voy a usar una de las cintas. Y voy a grabar ahí. ¿Qué está pasando aquí? Este lugar está infecido con crímenes de crímenes. Necesito ser fuerte. No puedo dejar ahora. No puedo dejar. No puedo dejar. No puedo dejar. No puedo dejar. Gracias por ver el video